Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de Tenochal Spanish El día de hoy te voy a enseñar las mejores maneras de poder transferir todos los datos de WhatsApp de un dispositivo a otro Sin necesidad de perder ninguna información Te voy a enseñar como hacerlo de un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android De un dispositivo iOS hacia un dispositivo iOS Incluso de un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS En caso de que te estés cambiando de sistema operativo Así que comencemos con el video Bien chicos, para esta primera manera vamos a ir directamente a la página oficial de Tenochal Vamos a descargar el software de iCarphone Transferencia de WhatsApp para nuestro ordenador con sistema operativo Windows O sistema operativo Mac OS Está disponible para ambos sistemas Así que nada, yo de todas maneras les voy a dejar el enlace en la descripción de este video Para que con simplemente un clic lo puedan descargar El enlace los va a dejar en esta pantalla donde únicamente tendremos que elegir la parte que dice descargar gratis Y de manera automática vamos a ver como se empieza a descargar el archivo instalador Que como pueden notar no ocupa gran espacio Ocupa menos de 2 MB Una vez ya se haya descargado tendremos que instalarlo Esto se hace bastante fácil Haciendo clic en la parte que dice abrir archivo Y le vamos a dar los permisos de administrador Luego de esto vamos a ver que estaremos en esta pantalla Que sería la pantalla de instalación Donde tendremos que aceptar el contrato y la licencia de Tenochal marcando este recuadro Y le damos en la parte que dice instalar Vamos a esperar unos cuantos segundos hasta que se complete esta instalación Una vez instalado nos dejará este mensaje Simplemente haremos clic donde dice iniciar O bien haremos doble clic en este icono que se nos ha dejado por acá en el escritorio Bien chicos ya estamos dentro del programa Aquí vamos a ver las aplicaciones que son compatibles Es decir las aplicaciones de mensajería Por el momento tenemos Whatsapp, Whatsapp Business, Whatsapp GB o GB Whatsapp Entre otras aplicaciones más Vamos a elegir la aplicación de Whatsapp la normal Que es la que estamos utilizando Y aquí vamos a ver que tenemos múltiples funciones para poder hacer con este programa En primer lugar tenemos la transferencia directa Que como pueden notar es conectando dos dispositivos al mismo tiempo En este caso me aparece el iPhone 8 conectado Porque ya obviamente lo tengo a través del cable USB Pero en el caso de ustedes obviamente les va a aparecer vacío Y tendrán que conectar su dispositivo Tenemos la parte también de copias de seguridad Donde podemos hacer una copia de seguridad a cualquiera de los dos dispositivos Para así luego restaurarla Y aquí tenemos la opción de donde podemos visualizar las copias de seguridad que hemos hecho anteriormente Así que nada chicos vamos a volver a la primera función que es transferencia Aquí tenemos ya ambos dispositivos conectados Si se fijan el dispositivo origen es el Samsung Galaxy A20 Y el dispositivo destino pues sería el iPhone 8 Lo que significa que se van a transferir los datos del dispositivo Android hacia el dispositivo iPhone Cabe mencionar que es importante que tengamos la aplicación de Whatsapp ya descargada directamente en el dispositivo iOS Así como la tenemos por acá Pero sin configurarla para que se pasen todos los datos del dispositivo Android Para comenzar pues con la transferencia haremos clic en la parte gris de transferir Nos va a dar este mensaje de que si tenemos alguna información en el dispositivo destino Es decir en el iPhone es recomendable guardarla En este caso como tenemos la aplicación sin configurar No tenemos ninguna información Le vamos a dar en la parte que dice continuar Aquí en el primer paso a modo de tutorial nos dice que tenemos que crear una copia de seguridad de manera local Eso se hace bastante fácil Vamos a ir a la aplicación de Whatsapp de nuestro dispositivo Android Luego de esto vamos a ir a la sección que dice chat Acá debajo vamos a encontrar la parte que dice copia de seguridad Y aquí algo muy importante donde dice almacenar en Google Drive Vamos a elegir la parte que dice nunca Es decir poner que nunca se haga esta copia de seguridad en la nube de Google Drive Luego de esto simplemente vamos a tocar el botón guardar Y vamos a ver que de manera automática se empieza a hacer esta copia de seguridad La duración de este proceso va a depender de que tan grandes sean sus datos En este caso se ha hecho de manera rápida porque no tengo gran información Luego de esto vamos a volver al software de iCarphone Vamos a hacer clic en la parte que dice continuar Le vamos a dar a la parte que dice transferir directamente Vamos a ver que ya se están obteniendo los datos de Whatsapp Como les había mencionado anteriormente La duración de este proceso va a depender de que tan grandes sean los datos de Whatsapp Cuando lleguemos a este paso tendremos que poner el número telefónico que tiene registrado el dispositivo Android Es decir el número telefónico que está vinculado al dispositivo que tiene la información de Whatsapp Para que nos pueda llegar un código y así verificar de que realmente este Whatsapp nos pertenece Una vez nos haya llegado el código haremos clic en la parte que dice verificar Vamos a esperar unos segundos Y luego de esto va a pasar a la parte que dice general datos restaurados Para posteriormente restablecer el dispositivo destino Aquí ya se están cargando todos los datos Nos pregunta cuáles son las informaciones que queremos transferir Vamos a dejar todo esto marcado porque queremos toda la información Acá en el dispositivo Android como pueden notar ya se ha desactivado el Whatsapp Porque obviamente se va a transferir al dispositivo destino Y no puede estar vinculado en los dos dispositivos En el software de iCard Phone haremos clic en la parte que dice continuar Vamos a ver que va a pasar ahora al siguiente paso que sería el último Y es transferir los datos al dispositivo Aquí nos dice que iniciemos sesión en la aplicación de Whatsapp Le vamos a dar a la parte que dice iniciar sesión Porque obviamente ya aquí tenemos el Whatsapp abierto Le damos en iniciar sesión Aquí nos dice que debemos desactivar el buscar mi iPhone Eso se hace bastante fácil Vamos a ir a nuestro iPhone Y aquí vamos a buscar la parte de configuraciones Acá donde aparece nuestro nombre o nuestro perfil Vamos a ir a la parte que dice encontrar Y es aquí donde vamos a ver la parte que dice buscar mi iPhone Lo vamos a desactivar Nos va a pedir la contraseña de nuestra cuenta de Apple ID Así que la vamos a poner Bien ya aquí hemos desactivado el buscar mi iPhone Vamos a volver a la aplicación de Whatsapp Que está todavía sin configurar Vamos a ir nuevamente a nuestro software de iCarphone Le vamos a dar a la parte que dice inténtelo de nuevo Y ahora si como pueden notar dice que se están restaurando los datos en el dispositivo destino Nuestro iPhone procede a reiniciarse Procede a restaurarse Pero no para borrar ninguna información del dispositivo Más bien para transferir toda la información de Whatsapp Vamos a esperar unos minutos a que nuestro iPhone suba de manera completa Para proceder con la configuración de Whatsapp Por lo pronto en el software de iCarphone nos dice que la transferencia se ha realizado con éxito Los datos de Whatsapp del dispositivo Samsung se han transferido al iPhone 8 Así que nada esperaremos unos segundos hasta que suba nuestro iPhone Bien chicos por acá ya tenemos nuestro dispositivo Ha subido de manera completa Ahora vamos a proceder con las configuraciones de este Whatsapp Una vez más iremos a la aplicación de Whatsapp Vamos a ver que no ha pasado nada básicamente Porque todavía tenemos que configurarlo Le damos en aceptar y continuar Aquí pondremos el número telefónico Que tiene que ser el mismo número que teníamos anteriormente en el dispositivo origen Una vez hayamos puesto el código que nos encontremos en esta pantalla Si les aparece una copia de seguridad guardada en la nube de iCloud Es importante que le den en la parte que dice no restaurar Para que no le traiga la información de iCloud Más bien les deje la información que acabamos de pasar del dispositivo origen Así que le vamos a dar en la parte que dice no restaurar Aquí se está optimizando Vamos a poner nuestro nombre Yo le voy a dejar este de prueba Le doy en aceptar Y aquí tienen que aparecer todos los datos que teníamos en el dispositivo anterior Si se fijan aquí tenemos los dos chats que teníamos en este dispositivo Si entramos directamente al chat vamos a ver que aquí tenemos los mensajes Y si anteriormente teníamos pues alguna multimedia Pues aquí también la podremos tener Es decir que este proceso de transferir los datos de Whatsapp entre estos dos dispositivos Es totalmente compatible siempre y cuando utilicemos el software de iCloud Phone Transferencia de Whatsapp Otro método que también podemos utilizar para poder exportar los chats de Whatsapp entre dos dispositivos iOS Es la aplicación de Dropbox Claramente tendremos que tenerla descargada en ambos dispositivos Y tener una cuenta ya creada Luego de esto vamos a ir a la aplicación de Whatsapp Y vamos a ubicar el chat que queremos exportar Para la demostración de este video utilizaremos este chat Lo vamos a deslizar hacia la izquierda Y haremos clic en la parte que dice más Vamos a elegir la opción que dice exportar chat Y nos da la opción de poder adjuntar los archivos multimedia Que tenemos en esta conversación Pero en este caso para que no ocupe tanto espacio Esta conversación lo voy a hacer sin adjuntar los archivos Una vez se hayan cargado todos los mensajes Vamos a ver todas las aplicaciones con las que podemos compartir este chat Vamos a deslizar y daremos clic en la parte que dice más Aquí en el final vamos a encontrar la aplicación de Dropbox La vamos a elegir Y vamos a ver que nos va a preguntar en qué carpeta queremos guardarla Podemos crear una nueva Yo en este caso lo voy a hacer en la carpeta que viene por defecto Y le voy a dar la parte que dice guardar Una vez se haya guardado Vamos a ver que nos da la opción para poder copiar el vínculo Le damos clic por acá Y nos dice que ya el vínculo se ha copiado Este vínculo lo podemos compartir Como es un enlace lo podemos compartir directamente por WhatsApp Pero como queremos exportar este chat Lo vamos a hacer a través de correo electrónico Vamos a ir a nuestro correo electrónico Y vamos a redactar uno nuevo Vamos a poner el destinatario Claramente la cuenta de Dropbox Que está enlazada en este dispositivo Acá en la parte que dice asunto Vamos a ponerle chat Y luego de esto vamos a pegar el enlace Que se acaba de copiar a nuestro portapapeles Que sería el enlace del chat Le damos en enviar Vamos a ver que ya se ha enviado Ahora vamos a ir al correo electrónico Acá en este dispositivo Como pueden notar aquí tenemos un mensaje Que ya claramente lo he abierto Vamos a ver que tenemos el enlace de Dropbox Al hacer clic en esta parte Se va a abrir directamente la aplicación de Dropbox Y aquí tenemos la limitación De que no podemos visualizarlo directamente En el dispositivo Porque es incompatible Para eso tendríamos que ir a nuestro ordenador Y en el ordenador claramente Iniciando sesión con nuestro correo electrónico Vamos a poder visualizar los mensajes Así como lo pueden notar por acá No es una vista muy agradable Pero es una de las maneras que tenemos Para poder exportar los chat A través de Dropbox Otra forma de poder exportar los chat Entre estos dos dispositivos iOS Es a través de la nube de Google Drive Parecido al proceso anterior Porque es un servicio de almacenamiento en la nube Simplemente vamos a deslizar el chat nuevamente Hacia la izquierda Le damos en la parte que dice más Hacemos clic donde dice exportar chat Decidimos si queremos asuntar o no los archivos En este caso sin archivos nuevamente Y ahora si en lugar de elegir Dropbox Vamos a elegir la nube de Google Drive De igual forma se va a cargar el archivo En una de las carpetas Le damos en guardar Y podemos también copiar el enlace Luego de que se carguen todos los chats Vamos a ir a la aplicación de Google Drive Y vamos a buscar el chat que acabamos de exportar Por acá lo tenemos al final Vamos a ver que podemos hacer clic en estos tres puntitos Y le vamos a dar en la parte que dice copiar vínculo De igual manera Vamos a ir ahora al correo electrónico Y lo vamos a enviar al correo electrónico Que está vinculado a este dispositivo Como hicimos en el proceso anterior Bien chicos Ahora vamos a ir al correo electrónico De este dispositivo Como hicimos en el proceso anterior Y vamos a ver que aquí tenemos ya El mensaje o el correo electrónico Con el enlace de Google Drive Al hacer clic en este enlace Se nos va a abrir directamente La aplicación de Google Drive Y nos dice que el archivo no es compatible Al igual que en el proceso anterior Tendremos que ir a nuestro ordenador Para poder visualizarlo Una vez hayamos iniciado sesión con nuestra cuenta Así que también de esta manera Tenemos limitaciones Pero es una forma que podemos utilizar Y ver los chats directamente Desde nuestro ordenador Otra manera que tenemos Para poder hacer copia de seguridad De la aplicación de WhatsApp Que no es muy factible Pero de igual manera la tenemos Es a través de correo electrónico Vamos a ir a la aplicación de WhatsApp Nuevamente en el propio dispositivo Y vamos a buscar el chat Que queremos respaldar En el caso de los iPhone Vamos a deslizar hacia la izquierda Y le vamos a dar la parte que dice más Vamos a ver esta parte que dice Exportar chat Hacemos clic por acá Nos va a preguntar Que si queremos incluir archivos multimedia En caso de que en la conversación Aparezca alguno De lo contrario Pues simplemente vamos a elegir El correo electrónico Para poder enviar esta información Hacemos clic donde dice más Vamos a elegir la opción que dice mail De manera automática Se va a abrir nuestro correo electrónico Vamos a poner nuestro propio correo electrónico Para enviarnos este archivo adjunto Que es el que contiene todos los datos De ese chat Luego de poner toda la información Hacemos clic en el botón enviar Le damos aquí donde dice enviar Y vamos a ver que ya esto sería Básicamente todo lo que tenemos que hacer Ahora si vamos al correo electrónico Vamos a ver que podemos visualizar Aquí tenemos el mensaje de correo electrónico Que contiene la información Que acabamos de enviar Aquí tenemos el archivo adjunto Le damos clic Hacemos clic donde dice Previsualización del contenido Y básicamente así es como se vería Toda la información del chat Si tenemos alguna multimedia Pues obviamente la podremos descargar Pero básicamente así se ven Todos los mensajes Con fecha y hora Es algo que quizás no sea tan factible Pero cuando queremos exportar Únicamente un solo chat Esa es la opción más recomendable En caso de que quieran respaldar Toda la información de WhatsApp De esta manera Tendrían que repetir Todos los pasos Con cada uno de los chats Que tienen en la aplicación de WhatsApp Otra forma que también podemos utilizar Para poder hacer una copia de seguridad De todos los datos de WhatsApp En un dispositivo iOS Es la aplicación de iTunes El programa oficial de Apple Solo debemos asegurarnos De que lo tengamos actualizado A la última versión Para esto simplemente iríamos A la página oficial de Apple Para descargar la última versión De iTunes O simplemente yéndonos A la tienda de aplicación Microsoft Store Que también podemos descargar La última versión Una vez estemos dentro Del programa de iTunes Que lo hayamos instalado Vamos a conectar nuevamente Nuestro iPhone A través del cable USB Cuando lo hayamos conectado Vamos a ver Que se nos va a habilitar Este icono De nuestro dispositivo Hacemos clic Para entrar Directamente en nuestro iPhone Y aquí para poder hacer El respaldo Vamos a marcar Esta parte que dice Este equipo Donde dice respaldos Y le vamos a dar una dice Realizar el respaldo ahora Más que una copia de seguridad De los datos de WhatsApp Aquí se estarían respaldando Todos los datos Del dispositivo Es decir Todas las aplicaciones La multimedia Los mensajes Y cualquier información Que tengamos en nuestro iPhone Se va a respaldar Se va a hacer Una copia de seguridad Lo que significa Que no es específicamente De la aplicación de WhatsApp Como pueden notar Aquí nos dice Que se está copiando El iPhone de Jesús Que es el iPhone Que tenemos conectado Listo Como pueden notar Por acá Dice que el último respaldo O el más reciente Se realizó hoy A las 7 y 46 Que es la hora Cuando estamos grabando Este video Para poder restaurar Esta información Que acabamos de respaldar Tendremos que conectar El iPhone destino Y hacer clic En esta parte Que dice Restaurar respaldo Vamos a ver Que cuando le demos clic En la parte Que dice restaurar El iPhone Se va a reiniciar Obteniendo toda la información Que teníamos guardado En nuestro ordenador Esta no es una manera Muy conveniente Ya que no solamente Vamos a restaurar Los datos de WhatsApp Sino todas las aplicaciones E información Que teníamos En el iPhone anterior Y bien chicos Es así como llegamos Al final de este video Espero que les haya gustado Que les haya funcionado No olviden suscribirse al canal Sobre todo Activen la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de nuestro contenido Y así YouTube Le esté avisando Todos los links Utilizados para poder Descargar los programas Utilizados en este video Lo encontrarán también Acá debajo En la descripción Si tienen alguna duda O algún comentario También la pueden dejar Por acá debajo Que con gusto Les haremos respondiendo Esto es De No Char Spanish Y nos vemos En una próxima entrega Gracias por ver el video Gracias por ver el video